Las pecas de acelma, el jamón cocido, el queso y con este pimiento, este arroz y el vino blanco vamos a hacer una cremita, una salsita de pimiento rojo. Vamos a cortar, así por ejemplo, así, voy a cortar así porque luego haremos por la mitad y estas hojas por supuesto que las voy a guardar, esto no lo tiro porque esto está buenísimo. Vamos a cortar de la misma medida, ahí, muy bien. Para quitar los hilos, muy sencillo, así, una puntilla, ahí, tres cucharaditas de aceite virgen extra, el pimiento cortado así en dados, lo rehogamos un poquito, le añadimos el arroz y el vino blanco. Venga, muy fácil, muy. Un poquito de sal, así, muy bueno, muy bueno. Dos cucharadas soperas de arroz, rehogamos y el vino blanco. Lo dejamos hervir y lo trituramos y lo colamos. Y aquí tendremos una cremita y una salsita de pimiento rojo. Bueno, en 15-18 minutos hemos cocido las pencas y tenemos ya también los pimientos con el arroz, ya casi a punto para triturar y colar bien finito. Las pencas las he partido por la mitad y vamos a poner tres pencas por ración. Entonces hacemos lo siguiente, lámina de queso, láminita de queso, así, doblada, aquí, encima, penca. Otra lámina de queso, muy fácil, ¿eh? Y luego esto lo que queda es muy rico. Luego le vamos a dar un golpe de horno, el queso se va a quedar blandito y envuelto en el jamón cocido. Esto es una gozada, hago así y como les hicieron es un paquetito, ¿veis? Envuelto en el jamón cocido, ahí, ya tengo la cuarta. Encima de cada uno voy a poner así un cuadradito. Ahí. Así, así. Me voy con esto al horno. Esto ahora se va a calentar todo, el queso se va a fundir, va a quedar delicioso y nosotros mientras tanto nos quedamos haciendo, triturando la salsa de pimiento. Al horno, que sale solo, es muy educado. Adentro. A 200, 220 grados, yo creo que en 4 o 5 minutos tendremos eso perfecto. La batidora, lo trituro todo y luego lo paso fino por un colador. Este va a ser, este va a ser el acompañamiento, ¿eh? Bien rico y natural. Pimiento, vino blanco y arroz. Este plato está al punto. A ver, quieto ahí. Muy bien. Me acerco aquí. Lo atempero un pelín. Así, perfecto está. La cremita la hemos batido. Salsa de pimiento morrón rojo. Bien. Cacillo. Y como hacemos siempre, colar. Lo primero, vamos con la ración. Vamos a poner uno aquí en la ración, uno bien bonito. Ponemos la salsa de pimiento en el fondo. Aquí lo bonito va a ser el contraste. Así. Y ahora con una espátula, sacamos esta que es preciosa. Aquí a la más bonita. Luego hay que hacerle la foto. Epa, el quesito. Qué buen porte, ¿eh? Ahí está. Qué bueno. Qué buen bocado. Qué buen bocado. Os invito a hacer este plato, ¿eh? Hacerlo que vais a quedar muy bien con esto. Este bocado está delicioso. Delicioso. Un poquito para allá. Hacerle sitio al hermanito que viene aquí. Ahí. Hop. Este está bonito, también tostadito, ¿eh? Ahí está. Bueno. Ahora le ponemos una hojita de perejil a cada uno. Así. Con educación. Ahí. Ahí. Qué fino, ¿eh? Es un muchacho fino. Fino, fino. Filipino. Fino. 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 . ¡Gracias!